muy buenos días en tele habrá la bórica saluda esperamos que se encuentren bien esta es la transacción para este domingo para la raya 228 aguantan que cada estado cada pueblo cada país que me gusta si cambia los precios cambian el valor de cupón no se olvide que vamos a recibir un replante más o sea y un pilli ya está todo posteado en la página de facebook también en youtube vamos a lo que vamos a acuérdense que la manera que generaron e hizo las 24 horas usted genera punto no lo puede usar hasta el otro día ok vamos a lo que vamos a enfocarnos las pastas colgate y aquí con la compra de un producto te devuelven 200 en puntos límite dos veces que lo vamos a hacer dos veces voy a coger dos pastas colgate de 2 dólares con 99 centavos ok voy a coger un acondicionado y un champú dos aquí con la compra de dos te devuelve 300 en puntos límite cuatro veces que lo voy a hacer simplemente una vez hay que usted coger lo que usted quiere o que usted necesite para usted y su familia el monto total montar de 11 dólares con 98 centavos y empezamos con el cupone o le voy a dar dos cupones de dólares o de la pasta colgate más 1221 también está el cupón rodando en cupón de com le voy a dar un cupón con la compra de 23 dólares de los dos que llega mañana responde 28 después del cupone o te va a bajar a cuatro dólares con 98 centavos posta y te devuelven 300 200 y 200 te devuelven 700 en puntos que trata la sanción no te fue nada mal si tienes punto para pagar los cuatro dólares con 98 centavos ti días de cero cero dos con yo no tengo ninguno soy yo tengo que pagar cuatro con 98 ok nos movemos al día número dos en el día número dos vamos enfocando otra vez en los dos de ahí usted compra lo que usted quiere lo que usted necesite para usted su familia yo voy a coger dos body wash dos a seis dólares con 99 centavos el monto total el monto tal de 13 dólares con 98 centavos le voy a dar dos cupones de un dolor del dow body wash que llega mañana responde 28 te va a bajar a 11 dólares con 98 centavos le dice que quiere vivir en tu punto del día número uno que son 700 en punto te va a bajar a 4 dólares con 98 centavos posta y te devuelven 400 en punto después de los puntos simplemente pagaste en 98 centavos por dos productos de body wash dos que sería como a 50 centavos por cada producto que no está nada mal usted sabe que estos productos son caros especialmente lo que son anti alérgicos ok y de piel sensitiva no movemos al día número tres en el día número tres vamos a enfocarnos aquí en los jugadores buscar el misterio si quiere coger de niños está de su parte ok con la compra de otra devuelven 400 en punto límite dos veces que lo voy a hacer simplemente una vez voy a coger dos listering que están a dos por diez el monto total de montar de diez dólares le voy a dar dos cupones de un dolor de listering en marzo c2 7 o en marzo c1 10 o puede ir a healthy esencial dos compras que pueden imprimir un cupón también hay cupones en listering.com ok tienes que poner un poco información para que puedes imprimir el cupón también yo he visto cupones colgados aquí en ray y también los he visto en la walmart ok después de cupones te va a bajar 8 dólares le dice que quiere dividir tu punto del día número 2 que son 400 te va a bajar a simplemente cuatro dólares plus está y te devuelven 400 en puntos después de los 400 en puntos simplemente para testar por estos productos que mi opinión personal no está nada más ustedes saben que los listering son caros nos movemos al día número 4 día número 4 para mí para el ray y vamos enfocarnos aquí en la toalla sanitaria stay free están a dos por cinco con la compra de dos te devuelven 100 en punto voy a coger cuatro paquetes de stay free límite dos veces aquí lo vamos a hacer los dos veces ok vamos a coger cuatro paquetes de stay free pack que están a dos dólares 50 el monto total el monto total de 10 dólares si quieres combinar los productos está de su parte ya vamos a enfocar aquí ok 10 dólares le voy a dar cuatro cupones de un dólar o de los stay free tienes que ir a red plom dos compras que puedas imprimir el cupón de un dólar o también podéis a la página de stay free de facebook hay un cupón de un dólar ok después de cupones o te va a bajar a 6 dólares le dice que quiere abrir tu punto que son 400 en punto te va a bajar simplemente dos dólares plus está y te devuelven 100 y si ente devolviendo sienten punto después de los puntos esta transacción te salió absolutamente free simplemente para test tax ok día número 5 y último para mí para rayos 28 van enfocando aquí las always para discreet ok aquí están a cinco dólares cada uno voy a coger dos el monto total monta de 10 dólares le voy a dar dos cupones de tres dólares o de cada uno que llega mañana en el pillido 28 ok te va a bajar a 6 dólares después del cuponeo le dice que quiere abrir en tus puntos 100 y 100 que son 200 del día número 4 te bajará dos dólares plus está no te devuelven nada pero el paquete de always discreet salió a un dólar cada paquete que mi opinión personal no está nada mal por un dólar esto es todo para mí para esta semana para ray no hay mucho no se desesperen las ofertas van y vienen y se ponen mejores no se desesperen vinieron buenos cupones pero las ofertas esta semana no son muy buenas y hay que gastar yo no voy a gastar a las tiendas lo siento esta es la manera que yo hago mis transacciones si usted tiene una transacción diferente y la quiere postear póngalo de este vídeo para que ayude a las demás esto es todo y cortesía de la boricua que pase un lindo día buen fin de semana saludo gracias